Para el Real Madrid, preparado Iglesias Villanueva para decretar el inicio del partido, todos pendientes de lo que aquí pase especialmente los futbolistas del FC Barcelona, porque de lo que pase aquí y de lo que pasen los partidos del Madrid van a depender las opciones del equipo azulgrana. Acaba de comenzar el partido, juega ya Mateo Kovacic, primera pelota que recibe Marco Asensio. Lucas Vázquez solo puede marcar, gol, 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 2 minutos, ha durado la resistencia del Granada, hace el 0-1 el Real Madrid, la pelota para Lucas Vázquez, centra completamente solo, centro chut que acaba empujando me parece que ha sido James Rodríguez, hace el primero el Madrid, 2 minutos de partido, Granada 0, Real Madrid 1. Un Real Madrid que se ve muy fuerte, igual que el día del Deportivo de la Coluña, el día del Deportivo marcó en el minuto 1. Aquí vemos la jugada que tiene mucha paciencia a la hora de tocar, con un gran pase de Álvaro Morata a Lucas Vázquez, que vemos cómo entra por ese lado derecho y luego solamente para empujar James a hacer el primero. Cómodo inicio de partido, comodísimo para el Real Madrid que ha hecho lo que ha querido en estos primeros 3 minutos, y que ya se ha adelantado con este primer gol marcado por James. Lucas Vázquez, vertical como siempre, encarando Lucas Vázquez, línea de fondo, el centro pasado, va a intentar llegar Morata, lo va a hacer Fabio Contrao, en control del Portugués la pone Contrao, puede llegar el segundo, gol, 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 doblete de James Rodríguez, se suman todos a la fiesta hasta Fabio Coentrao es capaz de dar un pase de gol la pone desde la línea de fondo llega James de cabeza remata y le dobla las manos a Ochoa, 10 de partido aunque partido tenemos poco en los cármenes Granada 0, Real Madrid 2 Sí, la sensación es un poco la que tuvo también el Leganés en la que el Real Madrid se puso un 3-0 en 20 minutos saliendo muy arrollador, con ocasiones aquí quizá tenga menos ocasiones la tercera llegada del Real Madrid pero la efectividad que está teniendo el Real Madrid es abismal gran pase de Coentrao que está muy atento a llegar en esa segunda jugada y luego pone un grandísimo centro la llegada de James Rodríguez los centrales se van con Asensio que buscaba la zona de primer paro de rematar y James Rodríguez que le había hecho el apoyo a Lucas Vázquez pues se encuentra solo para rematar Danilo la pone Danilo atrás tira gol, 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 gol también tiene su gol Álvaro Morata en el 29 entrando por la derecha el Real Madrid como quiere Danilo el brasileño pone la pelota atrás para la llegada de Álvaro Morata remata con todo remata con todo pega en el larguero cae dentro gol número 14 de Morata en la Liga Santander Granada 0 Real Madrid 3 bueno pues muy bien Danilo como aguanta, 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 aguanta hasta que llegue el jugador por detrás que era Lucas Vázquez y luego Álvaro Morata mete el pase un buen pase raso en el cual pues Álvaro Morata lo único que tiene que hacer es golpear bien al balón que lo hace muy bien donde Ochoa intenta despejar pero está muy cercano es casi a la altura del penalti golpeo tenso difícil para Ochoa y bueno un Morata que encuentra otra vez su gol Morata encarando Morata se marcha Morata que potencia Álvaro Morata gol, 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 gol gol, gol, gol gol goooool lazo de Álvaro Morata como se marchó de Jongla que es un jugador muy fuerte en lo físico le gana en la carrera le pone el cuerpo por delante la mete al palo contrario en Granada no se cree en la imagen que está dando su equipo pero Morata hace su trabajo ya son 15 goles en 24 partidos Granada a 0 Morata doblete James doblete Real Madrid 4 auténtico golazo aquí como hace el 1 contra 1 se va por potencia y luego como la pone en el segundo palo donde Ochoa no puede llegar 15 goles en 24 partidos cualquiera puede decir no, bueno el Granada ha descendido el Leganés el Sporting equipos que bueno no, 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 no son muy complicados de ganar son muy complicados de hacer goles es un jugador que no tiene los minutos no está jugando titular habitualmente es un partido en el que supuestamente tienes que ganar pero la motivación no es la misma Kovacic a la espalda de la defensa del Granada es una impotencia tremenda el Granada es que no no lo para con nada que gran balón Kovacic que está jugando más atrás el que hay Casemiro pero que él en el Inter juega más arriba y que realmente aunque en el Madrid había un partido que suplió a Casemiro bueno el día del Barça por ejemplo el tramo final yo creo que es donde más rindes más como interior pues lo admití Casemiro falló uno ahí sí, sí hemos visto la primera salvada por parte de Ochoa ¿no? sí, sí ahí va también dentro del remate de Lucas Vázquez termina la primera mitad estamos en el 45 justito, justito cuando acaba de pitar el colegiado pitada tremenda de la ofición de la Granada a su equipo porque evidentemente está contenta con el marcador claro, clarísimo con la victoria contundente del Real Madrid por 0-4 algunos tan espectaculares como el que ha marcado Morata